El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Continuamos con más de Sábado de la Noche en este sábado de 2022 en la etiqueta que hemos venido utilizando y como saben presentamos algunas personalidades que nos dieron alegrías durante el año pasado pero también queremos saber mucho de proyecciones, de cómo nos va a ir en este 2022 y para ello trajimos al economista y además presidente de Data Analysis, Luis Vicente León para que nos dé a conocer esas proyecciones porque se habla mucho de que estamos mejor de que el país en diciembre, en noviembre estuvo en el mejor momento desde hacía algunos años atrás económicamente hablando, pero quiero que nos confirmes eso o nos digas No, deténganse, esto no es real Bienvenido, bienvenido a Sábado de la Noche Encantadísimo de estar aquí, qué rico conversar con ustedes Mira, a ver, como todo en la economía y en la sociedad tiene muchas aristas Si tú primero revisas el pasado, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir un país que vivió una crisis sumamente severa, que perdió 75% de su capacidad, de su tamaño Nosotros lo llamamos producto interno bruto, los economistas, pero más allá de esas terminologías Lo importante es que tú tenías un país que valía 100 en términos de su capacidad de producción Y en 8 años perdió 75% y se quedó en una cuarta parte de lo que era O sea, claro, cuando tú ves eso así, si lo dejamos ahí, ¿qué dices? Guau, qué horror Es decir, qué destrucción de valor tan severo Que además es la caída más importante en la historia de América Latina Para un periodo así, sin una guerra o sin un desastre natural, digamos, espantoso Entonces, claro, alrededor de eso, tú puedes dibujar un montón de dramas Es decir, hay dramas en esa caída, dramas de gente que se tiene que ir Dramas de profesores universitarios cuyos ingresos no le alcanzan para poder subsistir, etc. Hay un montón de esos elementos Pero tienes otra historia que se cuenta menos, pero que se contó menos a lo largo de todo el año 2021 Pero que ya al final del 21 y ahora en el año 22 comienza a llamar la atención ¿Y qué te llama la atención? Te llama la atención que después de 8 años cayendo y cayendo Y cuando tú le preguntabas a alguien a finales de año, a principios, ¿cómo está la cosa? Todo el mundo te va a decir peor y peor y peor, como así dramáticamente peor Y de repente tú empiezas a ver a la gente que te dice Mira, ¿sabes qué? Con respecto al momento horroroso del 2017 o del 2018 Que tú dabas dos vueltas de cola en un supermercado Y cuando entrabas no había arroz, no había café, no había nada Ibas a una farmacia y no importaba si tenías plata o no Ahí no había antibióticos y no había antialérgicos Y la inflación era en bolívares y no había cómo carrizo pagar Porque no tenías moneda Cuando tú te comparas con ese momento en particular Entonces tú empiezas a decir Ya va, yo ahorita como que siento que como persona Que con respecto a ese momento No con el pasado lejano, no con el 99 No, no, sino con ese momento horripilante Tú empiezas a sentir que hubo algunos cambios ¿Tú crees que la dolarización en la práctica Fue la válvula de escape para esa situación? Sí La gente empezó a tener dinero disponible, digamos Sí, es una Es muy importante Hay un conjunto de cosas que pasaron el año 2021 Que explican un poco lo que estamos viviendo ahora O lo que esperamos que ocurra este año 22 Lo primero es lo que tú acabas de mencionar Cambió la forma de utilizar moneda del venezolano ¿Por qué? Bueno, porque el bolívaro perdió toda su capacidad como moneda La gente no la quería, no te la quería recibir porque perdía valor Pero estaba la crisis del efectivo también Además, no podía ni siquiera usarla para contabilidad Porque como tú podías poner, por ejemplo Oye, ¿cuánto vendiste en enero y cuánto vendiste en julio? Entonces, mira, en enero vendí 100 y en julio vendí 100 Si tú en julio vendiste 100 bolívares Y en enero había vendido 100 bolívares Quiere decir que en julio vendiste más o menos la mitad o menos De lo que había vendido en enero O sea, no te medía El bolívar no te servía para medir Entonces, claro, la propia sociedad De alguna manera se revela a eso Buscando un mecanismo Trueque Que al final la moneda no es más que hacer eficiente el trueque Bueno, buscó una moneda distinta Dólar, euro, pesos colombianos, oro en el sur del país ¿Para qué? Bueno, para que te aceptaran Para pedir, para poder reservar valor Porque tú no podías, por ejemplo, dejar unos bolívares Te pagaban la utilidad de diciembre en bolívares En el año 2019 Y tú la metías en el banco No, te la gastaba ese mismo día Porque si no, la semana siguiente ya no valía nada Claro Ahora, cuando empieza a cambiar Hacia una dolarización fáctica No es organizada No es decretada Pero en la práctica 68% de las transacciones comerciales del país Se hacen monedas ¿Sabes qué ocurrió? Que la gente dijo ¿Sabes qué? Que yo voy para allá Porque si no, no puedo subsistir En mi negocio, en mi vida, en mi ahorro Pero a eso súmale Que cuando, de alguna manera Los actores empezaron a separar A independizar La economía de la política O sea, empezaron a decir Mira, ¿sabes qué? Chévere, yo quiero X, Z, B Quería cambios, quería no sé qué Estabas esperando que viniera un modelo distinto Pero en el momento que tú dices ¿Sabes qué? Que yo no puedo esperar Que yo tengo que vivir O me voy Había una gente que decide migrar Otra que se tuvo que ir obligada Pero que migra, se va Pero el que se queda Comienza a decir Bueno, yo me quedo Pero yo no puedo estar aquí en el sofarraco No me lavo arriba O sea, si yo no trabajo más Si yo no busco alternativas Si yo no creo Si no produzco, etcétera Bueno, ¿cómo mantengo mi familia? Entonces empieza a generarse un fenómeno En la cabeza de la población básica del consumidor Que es de abandonar el modo penélope, esperamos Dice, o odiseo Y lo voltea y dice ¿Sabes qué? Que yo no puedo esperar Que yo tengo que vivir Y vivir sin... Pero eso pasó en la población y en los inversionistas también Primero empieza... No, no Y tú tienes toda la razón Inmediatamente pasa también en el sector empresarial Que empieza a decir Claro, primero pasa en la gente Y luego el sector empresarial Empieza a leer que la población quiere cosas Que quiere trabajar Pero también quiere productos Que quiere de alguna manera un servicio Que empieza a buscar Que le den una opción para vivir Bueno, entonces automáticamente pasa el tercero Que es el otro actor Aquí no hubo un cambio de gobierno Pero si hubo un cambio en el gobierno ¿Cómo cambia el gobierno? Yo estoy diciendo Así como no estoy diciendo Que tienes una recuperación económica Una estabilización El avión venía en picada Y ahorita está así Ojo, abajo No es que está arriba Está abajo Pero está estabilizando El gobierno tampoco decía Un modelo hipermoderno No Lo que pasa es que se da cuenta Que si él no permitía que las empresas Cobraran y vendieran en dólares No había productos Y entonces empieza un poco como Hacerse loco La vista gorda Es decir, un producto Para venderlo por debajo Para perder De los pesos de producción Entonces, fíjate que comienza a ocurrir Empieza a ocurrir Una cosa muy interesante Que el gobierno venezolano En el año 2021 Aplica un modelo de ajuste estructural Del más severo Que recuerda la historia de Venezuela Nunca se ha aplicado Ni siquiera que hubiera venido El Fondo Monetario Internacional Había aplicado un modelo tan estricto De liberación de precios De masificación del dólar Pero además El gobierno reduce Dramáticamente el gasto público No sé si ustedes Pero seguramente lo han oído Que uno de los grandes impactos En un país Para generar inflación Es que el gobierno Le da la maquinita Produce dinero Que no tiene respaldo Que financia Llamamos los economistas Financia el déficit fiscal Monetariamente Con un dinero Que no tiene valor real Y genera inflación Y pérdida de valor Bueno Ni eso ocurrió En el año 2021 El gobierno Le tenía tanto miedo A la inflación Y a la devaluación Que pulveriza El gasto público El gasto público real En Venezuela Cae como nunca había caído Y entonces Lo que uno diría es Bueno Pero si hizo eso Liberó los precios Redujo el gasto público No financió Oye Entonces Tiene que haberse destruido La economía ¿No? Si es que si tú checas Para atrás ¿Qué era lo que le recomendaba Todos los economistas Del gobierno Durante años Libera el tipo de cambio Viejo Libera los precios Para que la economía Y que crees tú Que falta en este 2022 Para Estabas diciendo Que el avión Estaba así Estabilizado Para comenzar a subir A lo mejor Que los bancos Comiencen a dar crédito Que yo creo que es algo Que es normal En cualquier parte del mundo Que a lo mejor Tú no tengas Cierta cantidad de dinero Pero pidas un crédito Te puedes comprar Con ese crédito Tu apartamento Te lo vayas pagando Poco a poco Eso no hace falta Aquí en Venezuela Claro Por supuesto Y me permito agregar Perdón ¿Cómo visualizas tú Ese 2022 O este 2022 Eres optimista? A ver Soy Moderamente optimista Moderadamente optimista Porque nosotros No estamos esperando Un crecimiento Que pueda De alguna manera Cubrir esa caída Espantosa Que tuvimos estos años Nosotros estamos esperando Este año un crecimiento De alrededor del 5% Del Producto Interno Bruto O sea Es una pequeña Una pequeña Levanta de nariz Del avión Levanta un pelo Pero tú tienes razón Se necesita Para que tú pudieras Levantar de verdad Necesitas que todavía Ocurran muchas cosas Por cierto No es el banco El que no te quiere Prestar dinero Es que el banco Por ejemplo Se enfrenta A una legislación Que le obliga A tener 85% De dinero En encaje legal Que no lo puede prestar Entonces cuando no lo presta No hay forma De que tú Levantes crédito Y abre Los bancos Han hecho esfuerzos Gigantes Tienen cuentas Que han creado Para que tú puedas Pagar con tu tarjeta De débito Han invertido En tecnología Pero necesitan Marcos Que le permitan De alguna manera Operar como Un intermediario financiero Pero también Te hace falta Un segundo elemento Que es clave Infraestructura Si tú no tienes Electricidad O sea Hemos tenido Problemas críticos Hasta el final Del año pasado Nosotros tuvimos Problemas críticos De electricidad ¿Qué pasa? Que si tú no haces Una inversión Para resolver El tema eléctrico Tú prendes Cinco plantas En Valencia Y le tumbas La electricidad De Valencia Maracaibo Entonces tú tienes Unas limitaciones Al crecimiento Que por cierto Y creo que para mí Es el mensaje Más importante Nosotros necesitamos Incluso Que el país Completo Tú no puedes Es afectar Al pueblo E impedir Que la infraestructura Funcione Que la gente Tenga que pasar Trabajo Sin electricidad Y sin agua Que no haya combustible Porque eso no va Ni a castigar al gobierno Ni a cambiar Al gobierno Eso te va a castigar Más a la gente Y más bien Anclar un problema Eso es lo indispensable En el año 2022 Luis Vicente Ah No Ok Pero repito Que nos dieron Que ya Si Pero es que Esta pregunta Me resulta interesante Por lo siguiente Vemos a través De las redes sociales Que llega Por ejemplo Un artista Como Norquís Batista Que está residenciada En el exterior Y se siente aquí En el sofá Y dice que ella Ve una Caracas distinta Que la ve más bonita Que la ve más No sé qué La destrozan Por las redes sociales Sabemos también Lo vivimos a finales Del año pasado Que hubo una nueva crisis En el sector eléctrico Con un apagón Importante en la madrugada Y todo esto ¿Cuál es la verdadera Venezuela Para los economistas? Es que hay Y ahí está El problema Yo puedo entender Las dos cosas Yo entiendo Cuando alguien Se sienta aquí Y te va a decir Oye mira Acá O sea cuando Yo estoy viviendo Afuera Y regreso Me fui hace cuatro años Y llego a uno La gente La gente que está viendo Ya no está viendo Las colotas Alrededor Hay un problema De accesibilidad Porque las cosas son caras Pero en realidad Tú consigues lo que te dé la gana En Venezuela En este momento Más Mucho más De lo que tú conseguías Hace tres o cuatro años Pero también es verdad Que hay una gente Que está ganando En moneda extranjera Y que tiene una vida Más cómoda O sea Pero además En ejemplo muy simple Un médico Cobraba cinco dólares En la consulta En el año 18 Y en el 21 Cerró cobrando entre 50 Y 100 dólares En la consulta Era electricista Te cobraba 30 dólares O 40 dólares Para ya ver lo que estaba pasando En tu casa Y ese señor no ganaba Ni cinco dólares En el 18 La señora de servicio Ganaba 15 dólares El mes Y ahora gana Entre 10 y 15 Por día Pero también hay un jubilado Que gana siete bolívares Ahí está el problema Que hay otra Venezuela Que está completamente afectada Y a ella Se siente ofendida Cuando los demás dicen Que el país tiene una mejora Claro que una mejora Pero es que son dos Venezuelas Y tú tienes que cuidar No hablar O no reconocer lo bueno Sino trabajar Para que la otra Venezuela Que está pasando trabajo Pueda resolver ese problema Y se quede A mí me encanta Luis Vicente Porque es una especie De tarotista Pero de la parte económica Pero además es un economista Que te hace fácil El entendimiento Porque a veces uno Escucha a un economista Y más o menos Como si te estuvieran Hablando en japonés O sea No te enteras De la mitad de las cosas Bueno Por lo mejor no es chino Ruso Exacto Explica Explica bien Infantilmente Gracias Vale Encantadísimo Estás muy bien Gracias Luis Vicente León Y con nosotros En sábado de la noche Con esas proyecciones Para este 2022 En materia económica Vamos a un corte comercial Y volvemos con más No se nos vayan ¡Suscríbete al canal!